Estamos abiertos a cualquier situación de que quieran los manifestantes que quieran estar en las puertas abiertas para manifestar. Yo estoy dando la cara, estoy trabajando, estoy en el puerto trabajando y dando la vía legal como es mi obligación. ¿Ya se reunió con los transportistas señor? Estoy esperando que ellos te quieran ver, mis puertas están abiertas. ¿Los van a recibir? Obviamente, quien quiera platicar conmigo civilizadamente las puertas están abiertas. Invito a cualquier asociación o organización que quiera dialogar, con todo gusto los voy a atender, con todo gusto los voy a ver cuál es su duda o su bien o su pendiente o su preocupación. Y se les dará una respuesta satisfactoria a todo el personal que quiera dialogar conmigo. ¿Por qué ayer no se hizo el diálogo señor? Ayer no fue una cuestión de diálogo, ayer fue una cuestión de que me bloquearon, no me dieron la oportunidad de dialogar, ayer únicamente bloquearon. Yo soy abierto al diálogo, yo no me he salido de mis oficinas. ¿Van a permitir que se haya...? Obviamente no, obviamente no. ¿Pero por qué tardar desde ayer secretario? Ayer fue un día muy especial, ayer fue un día muy especial y que todos tenemos una situación de que es una fecha memorable en la cual las fuerzas estaban entreguidas en toda la ciudad. ¿Cuál es la instrucción o cuál es la...? Coordinación, coordinación, coordinación por los tres órdenes del gobierno para que Acapulco esté libre, para que Acapulco pueda circular. ¿Ya no se van a permitir más bloqueos, secretario? No van a... Ustedes lo están viendo, ustedes lo están viendo, estoy teniendo a dialogar con las personas que quieren montar sus vehículos, vengo a dialogar con ellos e invitarlos a los demás. No estamos... Que se lleguen a negar, tenemos que utilizar, obviamente, el tema de vialidad, el tema de grúas para remover las unidades. ¿En qué otros puntos se están trabajando ahorita? En todo, en todos los puntos neurálgicos de las entradas y centros de Acapulco. ¿Cuántas unidades están...? ¿Cuántas unidades fueron las que se desplegaron? ¿Cuántas unidades fueron las que se desplegaron para este tipo...? Yo tengo toda mi policía municipal empleada totalmente a la vialidad, a lo que me compete. Los cajetos ya están en el costero, los cajetos ya están trabajando en el costero. ¿Cuántas son...?